Cuando Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Música Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas, en la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría devolver, y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto madre a recordar,